¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Y si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos van en mi ser El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos van en mi ser La humedad de tus besos van en mi ser La humedad de tus besos van en mi ser La humedad de tus besos van en mi ser